Música Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes que tiene la oportunidad de escucharme en el día de hoy. Mi nombre es Luis Ávila, laico de la parroquia San Juan Bosco en Panamá. Vamos a meditar el Evangelio según San Marcos, pero antes de entrar de lleno en la meditación del Evangelio, es preciso recordarnos y tener en cuenta que a pesar de que han pasado varios días de este primer mes del año, todavía estamos en enero. ¿Y eso qué significa? Muchas personas al iniciar el año nuevo tienen propósitos. A muchas personas quieren bajar de peso, dejar un vicio, aprender a tocar un instrumento, en fin. Muchas personas quieren o queremos hacer cosas diferentes, aprender cosas diferentes. Y eso no está mal. Pero el Señor nos invita a cada uno de nosotros a que estos propósitos, digamos los de año nuevo, sean propósitos reales, accesibles, sean propósitos que tengan un fin espiritual, como nos lo enseña la lectura del día de hoy, en la cual muchas personas, dice el Evangelio, acudían a Jesús de diferentes lugares. Acudían a Él porque tenían una necesidad. Y eran tantas las personas que acudían a Él que lo apretaban y pidió una barca para poder hablarles a ellos. Hoy en día la realidad no es muy diferente. Hay muchísimas personas que necesitan a Jesús. Muchísimas personas que piden a grito un mensaje nuevo, un mensaje esperanzador. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de transmitir eso que hemos vivido. Dice en alguna lectura que no podemos callar lo que hemos visto y oído. Por eso hoy, hermanos, la invitación es que nosotros seamos capaces de ayudar a esas personas que tienen tanta, tanta, tanta necesidad porque se encuentran como ovejas sin pastor. Y el Señor nos lo enseña, que a pesar del cansancio, a pesar de que iba andando con sus discípulos, Él sacó el tiempo para atender a estas personas. Y hoy en día que andamos de un lugar para otro, que muchas veces no hay tiempo, y el poco tiempo que nos queda, a veces solamente lo utilizamos para nuestro ocio. Pues el Señor nos dice que hay que sacar tiempo de donde no hay tiempo, así como lo hizo Él, para atender al necesitado. Pero no solamente es atender al necesitado que está allá afuera o que vemos que está en la calle, que es muy importante, sino tener tiempo también hoy en día, en el 2020, para nuestra familia. Tener tiempo para esa familia que muchas veces solo la vemos pasar de largo, solamente la vemos en la noche o la vemos un ratito en la mañana. Hay que sacar tiempo para todos y para todo, porque el Señor nos invita a eso, a tener una misión constante tanto dentro como fuera de nuestra familia. Por eso hoy Jesús se sube a esa barca, porque quiere que su voz sea escuchada, quiere que su voz resuene en esos corazones necesitados, en esos corazones que ya no tienen esperanza, en esos corazones frágiles y débiles. Cada uno de nosotros está llamado en este día a hacer esperanza para todas esas personas que tanto lo necesitan. Que tengan un día muy bendecido, queridos hermanos. Gracias por ver el video.